Música Módulo académico de aprendizaje, gestión ambiental, unidad didáctica 2, propuestas ecológicas Por medio de la presente unidad didáctica, se pretende que logre identificar e inferir ¿Cuál de las diferentes alternativas de propuestas de solución es más viable para enfrentar los diferentes problemas ambientales Asociados a las diferentes actividades humanas en los sectores de afectación? Como alternativas o propuestas de solución, se tiene la producción más limpia, el desarrollo sostenible, la ISO 14.000 Sistemas de gestión ambiental, sanidad ambiental, fuentes energéticas alternativas Los diferentes contenidos de la presente unidad didáctica le servirán para desempeñarse mucho mejor Como persona y como futuro profesional en cualquier campo de intervención Y cuya finalidad es la de dotarlo de más herramientas para hacer frente a cualquier problemática medioambiental En procura de la búsqueda del equilibrio y la recuperación de los recursos naturales Música 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 Música